Hola, mi nombre es Ricardo y espero que les guste este video, ya que es una realidad lo que vivimos en nuestro planeta. Existe el hambre, hay personas que en este mismo momento desearían tener un plato de comida. Espero un día nos unamos todos en el mundo y seamos una sola nación. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Es tiempo de cambiar. Si te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad, quiero estar contigo amor, quiero estar contigo amor, quiero estar contigo amor. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. 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 Es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change, it's time to change, it's time to change, el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, el odio por amor, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. It's time to change, el odio por amor, es tiempo de cambiar en la mente de todos, es tiempo de cambiar.